Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna y es que hoy han sacado las scans de la revista CoroCoro y han salido cosas nuevas. Sí, han salido cosas nuevas. He preguntado por Twitter si queríais que hiciese este vídeo porque no sé si os mola que lo diga con las filtraciones, ¿no? Que son este tipo de cosas. Y me habéis dicho que sí, así que yo lo hago. Pues bueno, se han filtrado unas cuantas cosillas. Lo primero que se han filtrado es la evolución de Rockroof, que es nuestro perrito favorito, que evoluciona o de día o de noche. Si evoluciona por el día, se evoluciona a este y si evoluciona por la noche, evoluciona a este de la derecha. Y el Pokémon en sí se llama Rugarugan o Lugarugan, que es como ha salido en japonés, ¿no? Pues para nosotros era Lugarugan, ¿no? Supongo. Tendrá otro nombre, igual que allí Rockroof se llama Iguanko y nosotros lo llamamos Rockroof. Pues de momento para ello se llama Lugarugan. Si nuestro Rockroof evoluciona por el día, evolucionará al de la izquierda y si evoluciona por la noche, evolucionará al de la derecha. A mí personalmente me gusta más el de la izquierda que el de la derecha, el del día más que el de la noche. El de la noche da un poquillo de cosa, ¿no? Es un poco raro. Pero aún así está bastante guay, me gusta. No se saben ni tipos ni nada de eso. Nada, simplemente que evoluciona por el día a este Lugarugan y al otro Lugarugan por la noche. La verdad es que están bastante guays, me gusta, me gusta mucho el diseño y ese toque de que evolucione por el día y por la noche está bastante guay, ¿no? Lo siguiente que han anunciado son estos ultraentes nuevos del juego, ¿no? Que son UE2 Beauty y UE2 Expansión. O UE2... UE2... Belleza y UE2 Expansión. UE2, belleza nos recuerda bastante a Samina. Por lo menos a mí me recuerda bastante a Samina. Y hay que decir que pone que van a ser exclusivos UE2, belleza va a ser exclusivo de luna y UE2 Expansión de Pokémon Sol, ¿vale? Tiene lógica porque uno es blanco y otro es rojo, ¿no? La verdad es que el rojo no podría decir que me recuerda a Gladio porque no me recuerda nada a Gladio. Así que yo diría que no es Gladio, pero... O sea, que no tiene nada que ver con Gladio. Pero no sé, UE2 Expansión no me gusta nada. Y UE2 belleza diría que me gusta bastante poco también, no sé. Es muy raro, ¿no? Hay que decir, ¿no? Que UE2 Expansión parece un mosquito y... ¿Para qué mentirnos? UE2 belleza es una cucaracha. Hay que decirlo, ¿vale? Si lo veis ahí, así. Como lo estáis viendo ahora mismo, es una maldita cucaracha, ¿vale? Y lo último que nos han enseñado es este cartel, bastante bonito, por cierto. Del anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Que, bueno, me parece muy, muy chulo el cartel. Muy guay. Se ve un montón de cosas bastante bonitas todas. Pero lo único que no me gusta del cartel es la cara de retarde que tiene As, tío. ¿Qué te ha pasado en la cara? No sé, tío. Es bastante, bastante raro. Yo creo que le ha afectado bastante haber perdido la liga y... Se le ha ido la olla por completo. Bueno, lo que nos dice la scan de CoroCoro es que As va a recibir una pulsera Z y se va a encontrar con el guardián de la isla Melemele, que es TapuCopo. Y también se ha confirmado que en esta nueva temporada As tiene pensado ir a la escuela y graduarse, entre comillas, como nunca antes. Así que As va a ir a la escuela, lo cual yo creo que le va a venir bien para saber qué sacar, ¿no? En los combates, porque termina sacando cosas imposibles, ¿no? Y por eso termina perdiendo como pierde, ¿no? Lo cual yo creo que se lo merece y le va a venir bastante bien ir a la escuela después de tantos, tantos años, ¿no? Y bueno, nada más. Es lo único que han sacado. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, decídmelo en los comentarios. Decidme cuál es la evolución de Rorogroof. ¿Qué más os ha gustado a mí? Yo ya lo he dicho. El de día. Y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!